Yo soy publicista. Yo, contador. Yo, no tengo empleo. Hay semanas donde el dinero simplemente no alcanza. O quieres ganar dinero extra con tus hobbies. O no tienes empleo porque decidiste no ser médico como papá. Por eso llegó UberKills. La aplicación que te permite trabajar algunas horas extras. Como asesino por contrato. Sí, como John Wick. Simplemente elige tu horario. Tu objetivo. Ejecútalo. Y cobra. Así de simple. Mientras más objetivos cumplas, más puntos puedes obtener. Esos puntos que podrás cambiar por cafés, descuentos en hoteles. O incluso el perdón de la mafia rusa. ¿Viste, papá? UberKills. La mejor forma de ganarte un dinerito extra. UberKills. La mejor forma de ganarte un dinerito extra. Need a ganarte un dinerito extra. aanu. Infiltr pasodil. Salvan.